Bienvenido y bienvenida al Poder de la Oración. En este video compartiremos contigo versículos bíblicos que hablan acerca del perdón. Recuerda suscribirte a este canal y dejar en los comentarios cada una de tus plegarias. Efesios 4.32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 2 Crónicas 7.14 Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lucas 6.37 No juzguen, y no se les juzgará. No condenen, y no se les condenará. Perdonen, y se les perdonará. Mateo 6.14 Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Proverbios 28.13 Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Salmo 86.5 Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Miqueas 7.18 Que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Hechos 13.38-39 Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Segundo de Crónicas 30.9b El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Primera de Juan 2.2 Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Salmo 32.5 Pero te confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Efesios 1.7 En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Mateo 6.12 Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hechos 3.19 Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Joel 2.13 Rasguense el corazón y no las vestiduras. Vuelvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Hechos 2.38 Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 17.30 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Isaías 55.7 Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Nehemias 9.31 Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente y compasivo. Hebreos 8.12 Yo les perdonaré sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados. Salmo 32.1 Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Colosenses 1.13.14 Él nos libró del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Isaías 1.18 Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Mikeas 7.19 Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades, y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Mateo 26.27.28 Después tomó la copa, dio gracias, y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, para el perdón de pecados. Isaías 14.2 Piensa bien lo que le dirás, y vuélvete al Señor con este ruego, perdónanos nuestra perversidad, y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Isaías 30.18 Por eso el Señor los espera, para tenerles piedad, por eso se levanta, para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia, dichosos todos los que en Él esperan. Marcos 11.25 Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Recuerda, suscribirte a este canal, hacer parte de esta gran comunidad, puedes encontrarnos también en Twitter, en Facebook, y en Instagram. Recuerda, dejar en los comentarios, cada una de tus plegarias. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!